le vamos a estar presentando más adelante. Muchas gracias por amanecer con nosotros, tenemos una hora más de información y recuerde, si su cuerpo no le pide noticias, usted déselas que sepa que no se manda solo, claro que sí, mire parte de lo que le vamos a estar presentando, que ya nos informaba mi compañero Gabriel Fernández, esta unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó fallas mecánicas, se incendió sobre la avenida Gómez Morín, afortunadamente no hubo personas lesionadas, agentes lesionados, o sea, únicamente daños materiales, y bueno, así lucen las filas en estos momentos en el cruce internacional Zaragoza, tome sus previsiones, váyase con tiempo si va del lado americano porque las filas están bastante largas. Estaremos hablando también del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión y ya tenía su tercer vacuna como refuerzo contra el coronavirus. Además, mire notas internacionales, vea nada más de qué manera colapsó una roca, hubo incluso fatalidades, pero ahorita en unos momentos más le vamos a conocer, por supuesto, esta información, estaremos hablando también de temas culinarios, vea nada más, qué delicia y con esta hambre que ya traemos a esta hora de la mañana, le vamos a decir ahí en Oaxaca, ¿de qué se trata? Aarón. Buenos días. ¿Qué te parecen estas imágenes? Qué barbaridad. ¿Eh? Da Marisla, que se aventó con esa nota. Bueno, oiga, ¿qué dijiste ahorita al principio, oye? ¿Qué dijiste? Que si el cuerpo no le pide noticias, usted déselas. Que sepa que no se manda solo, ¿no? Claro que no, absolutamente. Yo pensé que al marido dije, pues, ¿qué le pasa? Bueno, la falta de marido, tiene uno que adecuarle y algo. Bueno, buenos días, ya estamos sobre la última hora de información, 60 minutos, bueno, poquito menos, ya estamos para informarle, recuerde que mis compañeros siguen en las calles, y ahorita nos vamos a ver qué es situación con lo del COVID, hoy, cómo, cómo amaneció esta situación del área de ahí del aeróbico colegio militar, porque, bueno, el día de ayer fue un congestionamiento total para, para darle cuenta, y si usted va a circular por ese lugar, bueno, pues, que tome todas sus precauciones. Y de hecho, de eso trata la pregunta del día de hoy, ahí en redes sociales, en Facebook, considera que esta ola de COVID-19, la número cuatro, ha traído más contagios, según su percepción y lo que ha visto con amistades, compañeros de trabajo, familiares, en fin, ahí...